precisamente es lo que has compartido tú hoy mismo en instagram de que las porciones que se consideraban antes normales ahora son prácticamente el doble entonces se veía una magdalena normal hace años y una magdalena de ahora y es el doble y esto no es solo por ahí sino que yo he añadido también que se está normalizando también cada vez tener un porcentaje de grasa más grande y al final esto es un problema porque lo que es normal al final no deja de ser lo que es frecuente es decir todo lo que cualquier palabra cualquier adjetivo en el mundo existe porque existe el opuesto y existe lo que sería ese adjetivo por ejemplo si yo digo que tú eres guapa significa que te he comparado con otras personas y me parecen más feas que tú en cierto modo pues lo mismo si considero que esto comer esto es normal es porque he visto muy poca gente que come menos o muy poca gente que coma más o si ve si digo que una persona es delgada es porque es inferior a la media su porcentaje de grasa o su masa en general entonces el hecho de que se esté normalizando esto yo creo que es bastante preocupante porque está dando lugar a que se consideren normales comportamientos que llevan a una enfermedad considerando la obesidad como una enfermedad crees que existe alguna solución a que se normalice todo esto o sea cómo evitar que se normalice la obesidad yo mira yo la verdad que mis vídeos de youtube digo lo que pienso pero a veces te juro que grabando algunos vídeos el sentido miedo no porque me vaya a pasar nada pero porque pienso que digo seré la única que piensa de esta forma porque por ejemplo con lo que acabas de decir por un lado pues en asignaturas en universidad como nutrición infantil a mí me lo dicen claramente por su obesidad porcentaje de grasa elevado riesgos asociados tal no sé qué incluso que algunos padres se les puede retirar a sus hijos si tienen ya pues un sobrepeso que está afectando a su salud porque puede ser un maltrato como otro cualquiera pero en cambio por otro lado pues muchas veces yo veo en redes sociales el mensaje desde profesionales de la salud pues que el peso no importa que el cuerpo pues no dice nada de ti no sé o sea cosas con las que eso realmente no estoy de acuerdo son un porcentaje de grasa elevado es perjudicial y ya se ha demostrado muchos aspectos desde qué efectos tiene una mujer hacerse una liposucción o sea como ese tejido adiposo después vuelve a aparecer en otras zonas de su cuerpo porque el tejido adiposo no es solo grasa el sistema inmune son hormonas etcétera o el mito que había antes del obeso metabólicamente sano que ya se sabe que eso no existe y cómo se puede redistribuir la grasa subcutánea en grasa visceral o sea yo no entiendo cómo se le puede estar quitando hierro al asunto del tema del porcentaje de grasa elevado sobre graso o como lo quieran llamar si no lo quieren llamar sobre peso obesidad porque sí que me parece importante eso no quiere decir que haya cada doctrina de la gente y que cada persona libremente decida lo que quiere comer lo que quiere hacer con su vida pero para mí lanzar mensajes como que yo por ejemplo el año que viene no quepa en mi ropa y me tenga que comprar otra porque no quepo y que no pasa nada pues hombre algo pasará no sé a mí me parece importante pero igual soy la única dietista que piensa eso sabes que a veces es yo un poco como me siento que eso no quiere decirle a la gente tienes que tener un cuerpo de revista de fitness no pero tío pero entonces estás diciendo que el porcentaje grasa no afecta a la salud de la gente es lo que están diciendo al fin y al cabo no sé si es porque el mensaje no se transmite bien o qué pero yo no sé cómo se va a poder dejar de normalizar algo si yo estoy sintiendo como profesional de la salud que desde el propio sistema sanitario se está relajando mucho el mensaje en plan eso no importa lo que importa es lo que pones en tu plato y eso pero eso o sea lo que pones en tu plato eso es un menú lo que importa es lo que eso hace en tu cuerpo cómo interacciona con tu organismo porque lo que puede ser bueno para una persona para otra no entonces a mí sí que me parece importante recalcar esto porque al final entonces la gente siempre buscamos que esto creo que tú lo dijiste en una entrevista la confirmación de lo que nosotros pensamos no entonces si yo pienso que yo como sano y que mis lorcillas no me hacen ningún mal pues seguiré a nutricionistas que divulguen ese mensaje y entonces pensaré pues que el resto de la sociedad es una obsesionada y que estoy no sé alienada por el patriarcado y que pues bueno para eso me quedo como estoy porque voy a hacer deporte porque voy a cambiar mis hábitos si total yo estoy bien con tal de comer sano y salir a andar dos días a semana pues yo ya estoy haciendo bien entonces yo lo veo difícil por lo que tú dices porque se está normalizando entonces llega un punto que si yo desde dentro siento que ya no sé ni qué pensar ni qué decir pues que sentir a una persona que lo ve desde fuera pues inseguridad máxima yo por lo menos es lo que sentiría claro y ahí se junta aparte del sesgo de confirmación que dice se junta también que ahora con las redes sociales instagram que quieren recibir mensajes muy rápido y aquí en temas de nutrición y de salud en general hay que matizarlo todo mucho tú al final da el mensaje de que yo que sé no importa el peso que en cierto modo es verdad no importa el peso importa la composición corporal por así decirlo pero si te dicen que no importa el peso mucha gente se va a quedar en leer eso y a lo mejor no lee el texto debajo que va a poner que importa la composición corporal entonces este tipo de mensajes simplificados para llegar a mayor cantidad de gente puede que también contribuyan a que se normalicen ciertas cosas que no son normales y sobre todo ciertos extremismos en este sentido si es que yo no creo que sean sólo mensajes simplistas rollo digamos infografía no que yo entiendo eso una persona que tiene su trabajo su profesión que no tiene nada que ver con esto pues llega a su casa y no le va a apetecer leer ahí tochos de nutrición pues yo lo entiendo pero no sólo un mensaje simplista es un lenguaje buenista porque si te importa tu composición corporal no es que nos caemos el 50 es que nos caemos el 80% sabes o sea si dejamos de ver el peso y vamos a composición corporal estaría mucha más gente peor de la que pensamos con el peso o sea no es algo que que cierre el embudo es algo que lo abre por decirlo de alguna manera entonces la gente lo que se queda es con lo que le ayuda a seguir manteniendo los comportamientos con los que él se siente cómodo o sea no va a buscar un mensaje que le que le haga pues que le resuene y que le haga cambiar un poco eso yo creo que la mayor parte de la gente no lo quiere no lo quiere hacer pero bueno también la verdad que yo he reflexionado mucho sobre este tema y pienso que lo leí en un tuit esto de un psicólogo en twitter que decía pues que un psicólogo no es un gurú no que te va a aconsejar sobre tu vida y muchas veces hoy en día la gente parece ser por lo que él decía que va el psicólogo buscando más consejos para tomar decisiones en su vida que por una patología en sí misma entonces yo pienso que con la nutrición pasa un poco lo mismo o sea yo no soy la que le tiene que decir a una persona cuántas veces a la semana puede comer algo que obviamente no es saludable pues voy a poner el tipo ejemplo alcohol yo como puedo tener que decidir sobre otro cuánto alcohol va a beber a la semana eso lo decidirá él yo le puedo explicar las consecuencias que tiene pero yo no soy nadie para decidir sobre la vida desde la persona y esa actitud de divulgar tan paternalista de tener que decir tranquilo el peso no importa tal me parece que al fin y al cabo lo que genera son personas más vulnerables porque no tienen esa sensación de soy la responsable de lo que me pasa que en cierto modo yo también siempre vinculo mucho con los abracones o sea si yo no me hubiese sentido responsable de lo que me pasaba y no hubiese sentido que eso está mal nunca lo habría cambiado entonces no sé que acabo de mezclar así muchos temas en un comentario pero que más o menos eso es lo que lo que yo pienso que al final todo está reaccionado porque somos seres biopsicosociales y no puedes separar la parte de la persona biológica de la psicológica de que la comida es un algo para relacionarnos entre los seres humanos o sea ese es el tema que para mí hace complicado quizá el tema de la comida escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena no 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 no